Como es arriba, es abajo, para mi es ley Ocultismo en mi escritura como Crowley Código de honor, samurai Entreno mente y cuerpo con el Muay Thai Cuando todo va mal, no esperes que te salven Sigue tu camino en esta tierra infame La calle me hizo fuerte, Madrid Infierno y paraíso donde yo crecí Todo tiene un fin, ya lo vi venir Un pensamiento y dejan de existir Tú y los demás no paran de mentir Conozco la historia, la puedo predecir El mal que me rodea me envenena el alma Ellos quieren destruir mi dharma Yo solo quiero estar en calma Y si no es así me transformo en arma Creo esta magia es lo que ves Oscuridad en las mentes, puedo ver La vida es la lucha de todo ser Personas que se fueron para no volver Creo esta magia es lo que ves Oscuridad en las mentes, puedo ver La vida es la lucha de todo ser Personas que se fueron para no volver Intento no pensar en el pasado El misterio me acompaña mientras todo está cambiando Yeah, RF está de vuelta Yeah, de forma sangrienta Solo quiero despejar la mente de este mundo No me verás caer en lo más profundo Como Chiro Di Maio, inmortal Escribo estos versos, universo celestial El tiempo no para, dicta la sentencia Consecuencia de mi frecuencia No hay ciencia que pueda explicar Mi método es un don que te hace despertar En este nivel no puedes iniciarte El secreto está en mi arte No pierdo la fe, otro amanecer Nunca rendirse, nunca retroceder Creo esta magia es lo que ves Oscuridad en las mentes, puedo ver La vida es la lucha de todo ser Personas que se fueron para no volver Creo esta magia es lo que ves Oscuridad en las mentes, puedo ver La vida es la lucha de todo ser Personas que se fueron para no volver No volver